este es un paciente en la cuarta década de la vida en la cual vemos una lesión localizada en el ángulo punto cerebeloso del lado derecho como podemos ver aquí y lo interesante aquí es que podemos ver muy bien el trayecto del paquete acústico facial del lado derecho como lo podemos visualizar aquí en la secuencia de dos fiesta la imagen en la secuencia t2 y en la secuencia t2 flare se va a tornar hiper intensa aquí ya tiene componente quístico porque ya fue operado ya se tiene el diagnóstico histopatológico y como podemos ver aquí la imagen se localiza en el ángulo punto cerebeloso derecho hiper intensa en t2 en t2 flare e hipointensa en t1 con áreas que muestran intensidad de señal semejante a la sustancia gris cortical las áreas hipointensas corresponden con áreas quísticas y las áreas con intensidad de señal semejante a la sustancia gris cortical corresponden a la lesión que como podemos ver muy bien aquí en la secuencia fiesta se localiza a nivel de lo que sería el trayecto del nervio trigémino del lado derecho del quinto par craneal aquí vemos muy bien el trayecto del quinto par craneal del lado izquierdo desde su origen aparente el trayecto cisternal y la entrada en el cabón de Meckel y del otro lado vamos a ver que la lesión se localiza en ese sitio y no distinguimos el quinto par craneal vemos cómo se introduce dentro de el cabón de Meckel y en las imágenes contrastadas vamos a ver que las imágenes quísticas relacionadas con el antecedente quirúrgico no van a mostrar captación de contraste y las áreas que muestran captación de contraste nos indican que existe un tumor residual que en este caso corresponde con un schwannoma del nervio trigémino que es el tumor más común del nervio trigémino y es el segundo tumor más común de relacionado con los schwannomas después del schwannoma vestibular que se va a localizar en el paquete acústico facial entonces cuando vemos un tumor en esta localización del ángulo punto cerebeloso primero pensamos y debemos evaluar bien el trayecto del paquete acústico facial y si no se relaciona con este debemos de buscar los otros pares craneales adyacentes ya que podría estar relacionada la lesión con estas estructuras el diagnóstico diferencial va a ser igual que en el schwannoma vestibular que es con meningioma, con neuroma con activa metastásica, etc. y la evaluación que debemos de ver está relacionada con las características que ya mencionamos la respuesta al medio de contraste aquí tenemos la relación con radiopedia y hay bastantes imágenes en internet y bastantes artículos relacionados con este tema y 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